Y bueno, continuamos aquí con los amigos de Zona Backline Un aplauso para los de Zona Backline que nos hicieron, que nos vieron a grabar hasta acá Hasta Merititos Capozalco Y una rola que de seguro le ha pasado a muchas personas por ahí Que se enamoran en la primaria, en la secundaria, hasta en la preparatoria Bueno, ¿qué digo? Esta rola se llama No digas no para que se le dedican a su chica Y comenzamos así Desde que llego a la escuela, no puedo esperar Ver tus ojitos, ver tu mirar, que me hacen suspirar Vuelta y vuelta me da la cabeza, por no poderte encontrar Estás con tus amigas en el patio principal Y hoy te voy a conquistar No digas no, no te digas que no No digas no, no me digas que no No digas no, no me digas que no No digas no, no me digas que no No digas que no Chica de 6K Me acerco a ti despacio, no sé cómo empezar Hoy siento que mis nervios me van a traicionar, pero no puedo esperar Chica, yo te quiero mucho, y eres mi pensar Abarro tus manitas y te acercas a mí, y ahora te voy a besar No me digas que no, no me digas que no No me digas que no ¡Ráspale, yo, squad! ¡Ráspale! ¡No me digas que no! No digas que no No digas que no No digas que no ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! ¡Muchas gracias a los amigos de ShonaFatline! ¡Muchas gracias por estar con ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Sumo las líneas de Doña Tere! ¡Síganos por nuestras redes sociales! ¡Muchas gracias camaradas! ¡Gracias Facebook! ¡Eso es todo!